¿Qué cosas, hermano, que tiene la vida? Yo no la quería cuando la encontré Hasta que una noche me dijo resuelta Ya estoy muy cansada de todo y se fue ¿Qué cosas, hermano, que tiene la vida? Desde ese momento la empecé a querer ¿Cuántos sacrificios hice por olvidarla? ¿En cuántos bandagos mi vida perdí? ¿A quién hubiera dicho que por su cariño Era tanto estupro como los que di? He tirado la vida por los cafetines Pa' mostrarle a todos que ya lo olvidé Pero todo es grudo Y al que darme a solas Que lloramos, hermano, como un campué Dos años entero La tuve a mi lado Y nunca ni en sueño Quererla pensé ¿Quién hubiera dicho que loco yo un día La vida daría por verlo otra vez? ¿Qué cosas, hermano, que tiene la vida? Si somos muy flojos en tanto querer ¿Cuántos sacrificios hice por olvidarla? ¿En cuántos bandagos mi vida perdí? ¿Y no hubiera dicho que por su cariño Y era tanto estupro como los que di? He tirado la vida por los cafetines Pa' mostrarle a todos que ya lo olvidé Pero todo es grudo Y al quedarme a solas Que lloraba el mar Como una mujer Que lloraba el mar Que lloraba la vida